¿Debo hacer descuentos en los restaurantes en la apertura? ¿Por qué va a hacer descuento en la apertura? Pero es que Diego, yo necesito que se me llene y arrancar con el pie derecho. ¿Pero por qué tiene que hacer descuentos? Es que el restaurante desde el principio no tiene una estructura de valor, no tiene valor en los cuatro aspectos claves del restaurante, tiene que dar descuento porque si no hace descuento la gente no llega. Entonces usted lo que está montando es un restaurante de bajos costos, de baja diferenciación, porque si es un restaurante de alta diferenciación, la propuesta de valor de los cuatro aspectos claves deberían tener sentido con respecto a la estructura de precio que usted está montando. Probablemente lo que se está dando cuenta es que usted no sabe cómo mercadear un restaurante y cómo mover un restaurante y cómo atraer clientes a la boca del embudo, a la puerta del embudo, porque los restaurantes tienen cuatro grandes generadores de tráfico, el tráfico peatonal de la zona, el tráfico vehicular de la zona, el tráfico atraído de marketing y el tráfico de referidos y recompras. Si usted no entiende cómo gestionar cada uno de estos y los canales, pues le toca hacer descuentos porque entonces no sabe cómo hacerlo. En principio para restaurantes de valor no tiene por qué haber descuentos en la apertura y en los lanzamientos.